Música Derrama Magisterial, una institución previsional de los maestros del Perú, quiere saludar a todos los maestros y maestras por su día, porque consideramos que es una labor valiosa, con decencia, con responsabilidad, con creatividad y sobre todo nos permite forjar una conciencia democrática, patriótica, de responsabilidad y en valores en nuestros educandos del país. Desde Derrama, en nombre del directorio del Consejo de Vigilancia y de quienes laboran en esta institución, hacemos llegar un abrazo cordial a cada uno de ustedes. Además, quiero invitarles para que sean ustedes partícipes de una serie de actividades programadas a nivel de las diferentes regiones del país, con la participación magisterial. Os les invito a ser partícipes de los diferentes programas a través de las redes sociales, de la página web, asimismo también de los programas radiales que tenemos en los diferentes puntos del país. Quiero invitarles a ser partícipes de las capacitaciones, de los seminarios, de los talleres, de los conversatorios que se vienen haciendo y, como no, también estar atentos al gran sorteo nacional de laptops que anualmente venimos desarrollando y que se entregan una laptop en cada provincia y por un número determinado de maestros del Perú. Y nuestro mejor homenaje, nuestro mejor reconocimiento y nuestra mayor confianza en ustedes, porque sabemos que sin ustedes no se puede forjar identidad, no se puede forjar patria, no se puede forjar una conciencia democrática con ganas de tener una juventud con mucha esperanza y comprometidos con nuestra patria. ¡Feliz día, queridos y estimados maestros del Perú! ¡Feliz día, queridos y estimados maestros del Perú!